Hola, soy Concha Perea y en mi artículo de esta semana hablo de mis motivos para escribir. Son solo algunos de ellos, en realidad tengo otros más. Hacerme millonaria, la dominación mundial, ligar... Ninguno de estos motivos, más que motivos, objetivos, han sido conseguidos todavía, pero eso lo único que quiere decir es que no he escrito lo suficiente. Creo que la dominación mundial está a dos o tres publicaciones de distancia. Bueno, bromas aparte, todos cuando escribimos y cuando empezamos a dar el paso de ser escritores aficionados a intentar hacer un trabajo más serio, pues nos surgen un montón de dudas, nos surgen inquietudes, no sabemos si estamos haciendo exactamente las cosas de una manera correcta y precisamente por eso creamos Factoría de Autores, porque una de las cosas en las que tenemos experiencia como escritores es en que nos enfrentamos a las mismas dudas a las que os enfrentáis vosotros a diario. Con lo cual, precisamente por eso, hacemos nuestros cursos y son cursos en los que tus profesores te van a atender de manera personalizada, vas a verlos todas las semanas, vas a poder hablar con ellos a través de las redes sociales y vas a tener un contacto muy cercano, para que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier idea que se te ocurra, pues puedas consultarla con nosotros. Y no solo eso, sino que este viernes a las 7 y media tenemos una clase online gratuita para que asistáis todos los que queráis, vamos a poner un enlace de YouTube, va a ser una emisión en abierto, con lo cual podéis entrar los que queráis, podéis preguntarnos lo que os apetezca y os lo contestaremos encantados, salvo mis planes secretos para la dominación mundial, porque como acabo de decir, son secretos, podéis preguntármelo, podemos hacer la típica escena de J-Bone en la que J-Bone le pregunta al malo que por qué está haciendo las cosas y el malo le contesta, pero yo soy más lista que los malos de J-Bone y no os contestaré o os daré respuestas confusas. Pero por lo demás, si me hacéis preguntas respecto a escribir, cómo escribir o dudas que tengáis alrededor de este tema, os contestaré encantada y iba a decir, os encantaré contestada, pero no, os contestaré encantada. Y será bastante divertido, creo que puede ser muy constructivo para los que estáis empezando a escribir y puede que os sirva para orientaros. Así que no os lo perdáis este viernes, espera que os miro en el calendario, este viernes es día 23, ¿qué poco veo? Día 23, el viernes día 23 a las 7 y media, vamos a poner el enlace en YouTube y para los que queráis informaros y participar en esta clase, solo tenéis que escribir a info arroba factoriadeautores.com No os lo perdáis, estamos deseando saber de vosotros y espero que el artículo sea de mucha utilidad y os ayude a plantearos alguna serie de cosas. Un beso, hasta el viernes. Un beso, hasta el viernes.